Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Sion Man, chicos. Vamos a continuar con Battletech. O sea, ya sabemos que la princesa puede destruir y es una de también. Oh, fue una mierda, ¿verdad? Bueno, no sé si hay que hacer esto, no sé si hay que hacer esto. No sé si hay que hacer esto. darme un transporte para llegar allá ninguna opción dice que vaya hacia allá y aquí están las opciones que me han dicho entonces la federación nunca fue mi casa y nunca lo fue mi familia se movió antes de que naciera sería estúpido que dejara que el dictador me persiguiera voy a irme por la primera opción tiene que cargarme por las reparaciones me quedo con ellos pero tiene que obviamente cobrarme por las reparaciones por el combustible, la comida, por todo lo que causa que yo esté ahí o lo otro es hacer mi propia reputación y comenzar de nuevo y pagar mi dauda después tres años después no me dan opción a nada, simplemente me dicen tres años después hasta arriba te dan como consejos preparando para el combate preparando para el combate vamos a comenzar el combate ahora me parece un poco raro de que no nos den opciones es algo moral Ahora habría que ver los puntos que hay que tocar La misión es específicamente por acá A veces es la línea, pero Se me destruye y dice destruye los generadores Esto es un generador Entonces voy a atacar, vamos a irnos por los generadores Los voy a mover todos juntos Porque no me voy a arriesgar a que me toquen un compadre grande Entonces me dicen que detenga mi ataque inmediatamente O voy a ser atacado Que estoy incumpliendo con las normas de la De la federación Debe ser el nivel, supongo Entonces voy a muerme A ver si puedo atacar Creo que es el nivel 3, 4 No puedo hacer nada Así que simplemente puedo Como moverme En el radio Tal vez subirme ahí arriba sea una buena opción No creo que me deje disparar Ah, así me deja Ah, tiene misiles desde arriba No le hice nada No me acuerdo Yo creo que es el nivel El de adelante El de adelante es el que tiene nivel más alto No le hice nada No le hice nada Me pegó, me pegó bastante. O sea, no sé si bastante, pero me pegó más de lo que yo le pegué. Me rompió una brecha de escudo, nada más. Entonces, nos toca a nosotros. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa, carnal? ¿Qué pasa, carnal? Pero si puedo interceptar... Precisamente, veamos. ¡No le di, weón! Evadió mi ataque, compadre. ¡Qué verga! Una mierda, weón. Estamos acá en esta brecha solos. Tengo que defender a mi aliado, o sea, a mi soldado. Creo que me anticipé un poco. El escudo ha bajado más o menos. Y son dos, no digamos que es mucho, la verdad. Ok, me está atacando por el tostado. El daño es mínimo. Ahora, está acá ahí y vamos a atacar aquí. Está acá ahí y vamos a tirarle daño a este tipo, hermano. Todos los armas se han eliminado. Le hice daño en un brazo, eso no fue nada malo. Ahora, ella... Uff, necesita claridad. Le voy a atacar allá. Nuevamente. Le he hecho más daño, tú. Se cayó. Y el calor aumentó un poco, pero... Me voy a poner acá. Para poder hacer daño a este tipo que está acá. Ahora va a romper creo un poco. El daño que le hice fue mínimo. El daño que le hice fue mínimo. He estado encendido. Tienen una encendida en mí. El daño que le hice fue mínimo. Tienen una encendida en mí. Tienen una encendida en mi. Tienen una encendida en estos vehículos. He recibido... Relativamente bastante daño. No ha sido poco. El daño interno. ¿Qué es esto? Jump. Me rompió un brazo. Ahora, ese tipo va a entrar. Ah, entró por atrás. Me lo van a hacer mierda. Me quiere destruir. El piloto fue nido. Eso está muy mal. A ver, Takai. Tan cuy que soy yo. Vamos a tirarle algo... Algo brígido aquí. No puedo. Entonces, vamos a saltar acá. Vamos a ejecutar un salto. Posible falla de la pierna, pero necesitaba caer encima de él. Lo destruí. Podría haberme dañado la pierna, pero no lo hice. Esto juego es increíble, chicos. Muy real. Tengo un daño en el brazo. Me hizo muy poco daño. Piloto... Oh, piloto herido. No vas a dejar que este tipo se salga con la suya. Ni cagando. Lo matamos. O sea, se pueden... A ver, pueden herirse personas. Fíjense... Ok, fíjense que puedo... Pueden herirse... Pueden herirse personas aquí. O sea, la gente... Los robots... O sea, los que manejan los robots pueden ser heridos. Y yo no sé si alcanzo a... Disparar. Sí, sí, sí. El daño fue... Mínimo. Entonces... No... Estoy mirando las torretes que hay allá. Vamos a atacar. Ahora... Me llegó... Muy poco. Voy a llegar algunos robots por arriba. Muy poco daño. Daño mínimo. Pero no puede... No va a ser mínimo si sigue atacándome así. Paño mínimo. Ahora quiero ver qué es lo que dice ahí. Dice... ¿Qué es esto? Estabilidad. Estabilidad. Lo voy a... Voy a poner... ¿Dónde puedo ponerme aquí? Ahí va. Locación confirmada. Tengo un puro brazo. Vaya que dice fue mínimo. Mínimo. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué es esto? Paña precisiva. ¿Qué mierda fue eso? ¿La mierda? Está bien. Tenemos una torreta acá. Dos torretas acá. Eh... Y una torreta allá. Así que... Múltiples targets. Tagre... O sea... A ver. Puedo atacar a... A dos... Dos cosas a la vez. Pero parece que fue una. No voy a saltar. Voy a atacar. Fue destruido. Torreta afuera. Y aquí queda... No, nos van a atacar de allá. Oh... Fuck. Estamos muy heridos. Daño interno. Nos van a atacar desde allá. Acá. Fuera. 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 ¿Una medición? rota, que murió, que fue Drake y destruimos uno de esos, ok, ahora el problema de esto es que ella está sobrecalentada, así que, esto es como, ataque precisivo, pero no quiero, que la torreta destruya. Ya no hay torretas ahí, y me falta solamente moverme a mí, y me voy a mover más allá, tuve una baja, así que no puedo hacer nada mucho, con respecto a eso. Estoy sobrecalentada, tengo que ponerme acostado. Tú, muévete aca. Necesito que te... que te mantengas, que te reserves. ¿Y tú? Te quiero que te focalices en esto. Uff, casi fue destruido. Sí, entonces nuevamente vamos a continuar con el ataque. Se destruyeron los objetivos. Necesito que sigas descansando, y necesito que mi objetivo, mi personaje avance, sea. Y hacer lo mismo acá. Tuvemos una baja, que no está, bueno, no sé si... No estamos tan mal. Llego de una nave espacial acá. Todo hostiles en los sensores. Está avanzando. Entonces voy a entrar a... A ver, voy a entrar a intervenir, más que todo eso. Y ver si es que puedo atacarlo. No, no puedo. Así que vamos a dejar el haciendo. Un tanque. Hasta que no se muestre, no puedo hacer nada. Ahí lo veo. Sitio continuado. Y quiero acá. Te quiero ahí. Y quiero que ataques a este tipo. Te va a acercar. Falló. Un ataque no fue preciso. Objetivo. Fuego. Estructura expuesta. Ahora, estos tanques se van a mostrar. Y los voy a destruir. Los voy a hacer mierda, porque... Todavía no puedo... No puedo verlos, pero... Apenas fue a... Bueno, no le hice nada. Ah, un crítico, una... Yo ya hice que fue un ataque crítico. Estaba viendo el segundo objetivo. Vehículo sin reconocer, dice. Acá, mi hijita mía. Mi hijita, mi hijita rica. Ahora, todavía no nos da una perspectiva de lo que es. Esta tipa ataca como los dioses. Miren, acá está la vida, cabajo. No me había dado cuenta. Sacan de la sombra, hijos de la verga. Eh... Podría saltar acá. No, pero... ¿Qué estás haciendo? Bueno, no importa. Llega hasta verlo. Llega hasta verlo. Todavía en el turno del otro tipo, y probablemente ya lo vamos a volver. A ver. Le hirieron. Y yo soy el comandante, así que... A ver... Vamos a saltar acá, cabrón. Vamos a saltar acá, cabrón. Corre hasta ahí. No, no, no. No puedo hacer nada. Lo único que puede hacer ese vehículo es moverse. Ahora... Su armadura se está dañando, dice. Ahora vengan, miren, con este yo creo que me lo maté. Debe saltar desde allá. Ahí. Lo tengo al lado. Yo decía, si uno lo mataba era un imbécil. Ahora se sobrecalectó un poco. Yo creo que voy a ir ahí primero porque... Está más fuerte que la otra chica. No. No. Está bien. Entonces, bueno, ya es hora de volver Acá Vamos a saltar rapidísimo Espacidamente Ahora tengo que volver, así que imagínense la distancia que tengo que ir Vamos a saltar allá Vamos a saltar acá Está herida Pero necesito saltar para poder avanzar más rápido Así es Vamos a saltar más rápido No, ella tiene que avanzar Pero si no la cubre Si la cubre no puede avanzar Daken murió Lamentablemente No deberíamos trabajar No deberíamos tener problemas Trabajo excepcional Se atacaron Se atacaron Ahora Ahora A ella la movería Ahí Ahí Yo sé que rompería las Las mierdas, pero vale Vamos Vamos a guardar un poco su Su valia Ah Fuck Ok Y acá viene otro Entonces Mi compañera tiene que ir hasta acá Entonces Entonces soy yo Siempre vigilante Y acá Y acá Oh, miren Una torre, ¿no? No me había dado cuenta de esa torre No me había dado cuenta de esa torre Y ahí viene otro tanque Guay, destruyó todo Ah Y ahí hay una torre al costado No la había visto tampoco Hit 20 Fuck Esto sí que es rígido No la había visto ninguna de esas torres Ya, no hay nada que hacer Ya estamos En Nada de reservarnos O sea, aquí hay que Romper Hacer el mierda de esta torre De mierda Están atacando Están atacando Apurémonos, por favor Torre Es lo más Más Importante En este momento O sea, solamente puedo atacar con movimiento Yo creo que lo más importante Sería como correr un poco más lejos Alejandro un poco de la De los ataques No me hizo nada De los ataques Minimal Y ahí sí darle Bueno, no puedo hacer nada Pero acá sí puedo atacar No me permite O sea, me permite Simple y ganamente Atacar Ciertos objetivos Y ahora le toca a ellos O sea, me parece un poco tonto eso, ¿eh? Bueno Pues me atacó por la espalda No sé cuál motivo tendrá El hecho de que no puedo ocupar a mis tres personajes a la vez Ya que el enemigo me está atacando bastante Ya que el enemigo me está atacando bastante Esas torres son bastante fuertes Daños internos Daños internos ¿Qué puedo atacar, no? Ya, bueno, destruí el tanque No se ve nada Porque hay un error, pareciera Ahora tengo... Ah, ¿por qué? ¿Por qué no me dejan atacar? No me dejan Es como que solamente Dejan a una A una persona Es como que un poco Un poco tonto Porque no me dejan Atacar a esos objetivos Ni a ella tampoco El único ataque que tengo como Permitido es A ver Ataque precisivo Vigilante, ¿no? O sea, debería poder En base a la visión que tengo Debería poder Atacar, o sea Ahí sí Ahí sí Como que no te voy a dejar Atacar de cerca Y ella... Puede ser por eso Que tal vez no me... Pero después de eso no me dejaban No tengo que ver Me toco allá O sea... No está atacando... Entonces no me permite atacar Como cuando estoy demasiado cerca Eso es lo que entiendo O sea, es mejor mantener la distancia Para poder flanquear bien Entonces me falta esa Que está acá Que si se dan cuenta De lejos puedo hacer Puta, que bueno Misión cumplida Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse Ajen like, comenten abajo Y compartan el canal Y los vería ya En un próximo episodio Bueno, yo creo que voy a dejar esto hasta acá Sobrevive y destruye todas las unidades y las plataformas Eso era Esto fue Esto es como el comentario Un review Así que te dan Y dice Dice que entre más alto Me ponen rating Hay gente que me va a tener más respeto en el tiempo Ok Esto acá Sumo que no es nada La moral es 25 Well done commander You made the best of a bad situation Here's hoping we don't run into another job like that Le hiciste lo mejor de una situación mala Esperemos que no suceda nunca más eso Turnos 24 Y eso es todo Así que nada Eso va a ser Cuídense Suscríbanse Ajen like Comenten Me quiero Compartan mi canal Y los veo